Vamos a hacer un giveaway donde vamos a transformar el espacio de uno de ustedes. Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tomo para los que se siguen suscribiendo a esta familia. Hola, bienvenidos. Oigan, hoy les tengo otra vez de invitada a Karuzola. Porque ustedes se acuerdan que hace ocho días en nuestro video de Navidad les habíamos dicho que teníamos una sorpresa. Una sorpresa especial. Así es. Bueno, estamos aquí haciendo la bienvenida en mi estudio precisamente, oigan, porque ya cumplimos dos años con este estudio. Es un estudio que, mejor dicho, tengo demasiadas memorias muy especiales. Fue aquí donde construimos muchos sueños, donde pensamos en futuros proyectos. Bueno, esta también es como mi oficina. Pero le dije a Karo que era momento de cambiar el espacio. Así es. Vamos a cambiar por completo el estudio y yo sé que es uno de los espacios que ustedes aman. Pero, oigan, los cambios son buenos, los cambios son positivos. Y con Karo dijimos, vamos a hacer algo más espectacular. Pero esperen, eso no es todo. Karo dijo, Lau, vamos a cambiar tu estudio. Pero, aparte de eso, vamos a hacer un giveaway donde vamos a transformar el espacio de uno de ustedes. Así es. Karo va a ir a la casa de alguno de ustedes y va a transformar su cuarto, su estudio, lo que ustedes quieran. Contigo. Pero conmigo vamos a ir juntas y vamos a escoger ese espacio que ustedes quieren transformar por completo. Al final de este video les vamos a contar cómo pueden participar. Por eso tiene que ver cómo va a ser toda la transformación de mi estudio y cómo pueden participar ustedes. Esa es otra cosa, ¿cierto? Van a poder ver todo el proceso, así que no se lo pierdan. ¡No se lo pierdan! Aquí empezamos. Nuevo estudio. ¡Ya! Bueno, y llegó el momento de despedirnos y de dar gracias por lo que vivimos. Adiós, mis portadas. Vamos a dejar un par, pero ya no vamos a tener todas. ¡Chau! Adiós, portadas bonitas que nos dieron tantos recuerdos lindos. Todas mis portadas de tres novelas. ¡Ay, mi portada con balo! ¿Será que esta sí la dejamos, no? Las más especiales hay que dejarlas. Bueno, adiós, 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 adiós. ¡Chao, chao, chao! Bye, bye. ¡Se fue! No, ahorita yo también la quiero dejar. Mi tocador, mi amado tocador, que amo con todo mi corazón. Pero ya es momento de despedir estos hermosos cajones que me acompañaron durante tanto maquillaje. ¡Adiós, gracias! Obviamente el maquillaje seguirá con nosotros, pero este tocador... No, 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 mentira, no, ya me arrepentí. No, 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 no. Ya me arrepentí, bebé. No, no, no. ¿Y si dejamos solo esta parte y ya? ¡No! ¿No? Esto se va. ¿Todo? Despídeme. ¿En serio? ¡Sí! ¿De verdad? Sí, claro. Bebé va a quedar divino. Bueno, en este espacio, ustedes saben que anteriormente había un mueble muy grande, mucho más pesado, que tenía cajones, que tenía puertas, stands, y junto con el mueble, la continuación teníamos el tocador. Bueno, esta vez quise ponerlo un poco más liviano, sin embargo quería darle un toque de diseño para no irnos tampoco mucho al modernismo minimalista, sino seguir un poquito con, digamos que con el estilo de la... Hicimos estos stands en dorado, son súper livianos, le dan un poquito más de espacio al espacio, y digamos que este va a ser el protagonista en este caso, que es su gran tocado. Esta vez quise ponerle el espejo redondo y a las paredes quise darle protagonismo. Por eso hicimos estos dos colores y siguiendo la forma del espejo, logramos estas formas circulares. Bueno, esta silla no la pueden perder, es una silla clásica, pero actualmente se usa mucho en los espacios modernos. La silla plaza, divina y perfecta para el tocador. Bueno, pasamos a este espacio y como ustedes saben, Lau trabaja con un equipo de trabajo muy chévere, seguramente lo conoce, y queríamos hacer un escritorio más grande para que se pudiera sentar cómodamente, con todo su equipo. Y bueno, este es el resultado. El gran protagonista de este espacio es este mural que quisimos instalar en esta pared, que evidentemente es la que tiene más protagonismo y acompañarla con estas hojas verdes. Y bueno, todo esto representa la personalidad de Lau. Y bueno, antes de que el abril llegue, quiero mostrarles esta lámpara que instalamos para acompañar el mural, con estos bombillos direccionados. La idea era que le diera una iluminación muy chévere al espacio. Y lo logramos. Una hora después. Bueno, amores, les cuento que acabo de llegar a mi casa. Caro me dijo que supuestamente hoy ya iba a estar listo el estudio. Y bueno, por acá estoy llegando. Tengo nervios. Caro. Caro, Caro, Caro. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Me lo quiero ver! ¡Qué bebé está! ¡Oh, my God! ¡Oh, bebé! ¡No lo puedo creer! ¡Eso está demasiado divino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Te amo! ¡Yo te amo, mamá! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, my God! ¡Eso está espectacular! ¡Me morí! ¡México! ¡Ay! ¡Este sofá! ¡Oh! ¡No, esto te quedó! ¡Pero bebé, en qué momento hiciste todo esto, bebé! ¡Muy rápido! ¡La magia de Carolina Sánchez! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ahí están mis portadas! Bueno... ¡No se fueron mis portadas! ¡Se fueron unas cuantas, pero quedaron otras! ¡Oh! ¡Qué tal esto también! ¡Ay, güey! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Y eso fue la gran sorpresa! ¡Oigan, qué emoción este estudio! ¡Gracias, mi Carolina! ¡Quedó espectacular! La verdad es que los cambios siempre son buenos, siempre son perfectos para empezar una nueva época de tu vida. Siento que el estudio ahora se ve renovado, diferente, más femenino, un poquito menos cargado. Siento que es un poquito más yo, que demasiado feliz porque yo le había mostrado como cositas que me gustaban a Caro y ella perfectamente logró lo que quería. Y bueno, ahorita que estamos en Navidad, como ya les habíamos dicho al principio del video, Caro quiere regalarle a uno de ustedes un cambio de espacio, de su cuarto, de algún espacio que ustedes quieran. Y bueno, estamos muy emocionadas de contarles cuáles son las condiciones y bueno, aquí van. Condición número uno, seguir la cuenta de Instagram de Caro que es... CS DecorandDesign La mía en Instagram que es arroba laura-tobón Por supuesto, condición número dos, ser parte de esta familia en mi canal de YouTube, Ser Love Lover, así que suscríbanse ya mismo. Y condición número tres, tienen que postear un video del espacio que quieren transformar con el hashtag CS Transforma Mi Espacio y el por qué lo quieren hacer. Ese espacio especial que ustedes quieren muchísimo, pero que este año ustedes quieran como hacerle un cambio, quieran hacer algo totalmente nuevo, ya saben, el hashtag CS Transforma Mi Espacio. También ponganle like, comenten en esta publicación y adivinen qué. Nosotras vamos a escoger a dos finalistas de los videos que veamos, pero son ustedes los que van a escoger a ese gran ganador porque vamos a poner en Stories un poll de quién va a ser el ganador de los dos finalistas que escojamos, Caro. O sea, en sus manos va a estar el ganador de este gran cambio de espacio, Caro. ¡Qué emoción! ¡Qué chévere que lo pudimos haber hecho en Navidad! Y además que empezar el año nuevo, empezar el 2020 con un espacio nuevo, renovado. Recuerden que este giveaway sólo se vale en Bogotá, las personas que están en Bogotá para poder hacerles este cambio de espacio. Y les cuento que al ganador lo vamos a estar anunciando este 15 de enero del 2020 para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo, que puedan grabar ese espacio especial, que no tengan mucho afán, que lo hagan con mucho amor y lo publiquen en sus redes sociales. Acuérdense que no pueden tener un perfil privado porque si no, nosotras no vamos a poder ver ese video. Entonces, bueno chicos, estamos muy emocionados. ¡Qué emocionados! Nos vemos nuevamente el 15 de enero. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros Instagrams para poder anunciar al ganador. Y nada, prepárense para la transformación. Prepárense. Los queremos muchísimo. ¡Feliz año nuevo! Bueno, ya casi, Caro. Gracias por todo. Ella ha sido demasiado. Ella ha sido un angelito de la decoración. Bueno, los quiero muchísimo. Pónganse las pilas, pónganle like, comenten todo lo que tienen que hacer. Ya saben qué tienen que hacer. ¡Chao! ¡Chao!